Bueno, acá estamos con un gran amigo, Adolfo Barros. Llegamos a una fecha más del campeonato. La acabamos de habilitar. Así es, Ariel. Estamos acá en la Secretaría de Deporte de la provincia, a donde nos habilitan todos los permisos como corresponde, a través de la Policía de Deporte también. Venimos a gestionar los papeles, como ya sabés, todo como corresponde. Y bueno, estamos invitando a todos los pilotos mecánicos a la tercera fecha del campeonato tucumano. Y Purbame, ¿cambia de escenario el campeonato? Cambia de escenario. Esta vez estamos en la gran ciudad de Famayán. Agradecemos a los mellizos, Orellana, que nos abrieron las puertas. Del primer momento se pusieron a disposición, trabajando con las maquinarias que corresponden para poder armar y desarrollar el evento que tanto nos gusta a nosotros, la gente tuerca de Deporte Motor. Recordamos que estamos con todas las categorías, siguiendo el mismo reglamento con el que se empezó, que es muy parecido al de Catamarca. Tal cual. Se unificaron los reglamentos de Catamarca, de la organización de Maxi Quiroga, junto a la organización del Club de Moto Espíguez de Tucumán. Llegamos a unificar los reglamentos y, a su vez, el tema de las cubiertas sigue siendo la misma. Cubiertas libres y el reglamento de Catamarca, como venimos trabajando ya desde el 2023. ¿Va a ser la actividad del día sábado también y el día domingo? Así es. Esta vez tenemos doble jornada. El día sábado son las pruebas de 14 a 18 horas. Luego de la prueba hacemos una largada simbólica en el parque temático de Famayá, donde se encuentra el Cabildo por la Ruta Nacional 38 Vieja. Invitamos a todos los pilotos y mecánicos, familiares y gente que les gusta el ambiente del deporte motor, están todos invitados a participar de este gran evento previo a la carrera. La carrera será el día domingo 27. El horario del predio de apertura será a las 10 de la mañana y la carrera en sí comienza a las 14 horas y termina a las 18. Perfecto. Bueno, hay mucha gente que agradecer, ¿no? Mucha gente que dio una mano. Tucumán vibra con el deporte motor, especialmente en el sur. Bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Tenés invitado también al canal, así nos den sus palabras. Sí, la verdad agradecerle primeramente a Enrique Orellana, a Pedro Pablo, que nos facilitaron todas las maquinarias, a la gente que nos apoya día a día, a Broalmoto, que siempre nos acompañó, que fue el sponsor oficial de las carreras. Agradecerte a vos, que siempre nos estás acompañando, Ariel, en cada momento del deporte motor, siempre estás, ya sea acá, en Catamarca. Agradecerte porque sabés, vamos a poder contar con vos, ya que no coincide con ninguna otra carrera o otro evento deportivo de esta magnitud que es el Speedway, digamos. Buenísimo, bueno, la cita para el fin de semana en la ciudad de Famayá, fecha en el óvalo y, por supuesto, hacemos la previa el día sábado y el domingo la carrera. El predio está ubicado, la pista del óvalo está ubicado en la calle entre Ruta 38 y Autopista Nueva. Está el parque industrial. Al lado del parque industrial es donde está la pista ya realizada. ¿Algún número de teléfono, Adolfito, para que te pase la consulta? El número de teléfono es 3865-257-319. Perfecto, bueno, así es, gente. Tenemos fecha para el óvalo en Tucumán.